Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y mira, aproximadamente 80 mil personas asistieron hoy al Vaticano a la misa de Acción de Gracias por la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II. Muchos polacos, en su mayoría con banderas de color blanco y rojo, abarrotaron la Plaza de San Pedro para participar en la celebración presidida por el Cardenal Angelo Comastri. Terminada la misa, los fieles decidieron... Mientras tanto, en Argentina, país natal del Papa Francisco, Mario Bergoglio, también se celebró una misa especial en honor a la canonización de ambos papas. Ayer el arzobispo de Buenos Aires, Mario Aurelio Poli, bendijo las reliquias de los dos ahora santos que se colocaron cerca del altar de la Catedral Primada de la ciudad. A esta ceremonia asistieron miembros de la comunidad polaca en Buenos Aires. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.